¡Gracias! 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 Las reglas en el Palomayombe Si bien es verdad que existen muchas dudas entre lo que es una rama o una regla Ya que en sí, Palomonte es en sí una forma general de llamar a todos los cultos que de este derivan Vamos a tratar también como reglas a las principales derivaciones del Palomonte Y como ramas a las divisiones que emanan de las mismas Sin embargo, se hace esta cuotación antes de iniciar Ya que muchos textos dan el mismo sentido a la palabra regla que a la palabra rama El origen de las reglas Las reglas de Palomayombe de forma histórica Y tomando fuentes de Federico Morelli Se derivan de una figura administrativa que estuvo en la colonia Llamada cabildos Los cabildos eran en sí formas de gobierno Que si bien en un principio eran reguladas por las leyes de la corona Posteriormente fueron autoárquicas Es decir, que tenían una cierta independencia Ya que digamos, cada cabildo administraba los elementos tanto sociales, económicos y culturales Lo que dio, de alguna manera, a que los esclavos tuvieran cierta independencia Dándoles además la oportunidad de reunirse y convivir Dejándole el libre uso de sus costumbres y elementos culturales Esto ayudó a que los esclavos provenientes de África Puedan realizar sus ritos, adoraciones y ceremonias Recordemos que los esclavos provenían de prácticamente toda África Y que el grupo de los Bacongos no era el más numeroso Por lo que por fuerza tuvo que mezclarse con los demás Amalgamando y muchas veces adheriendo a las creencias de los grupos mayoritarios Los cuales eran Lloruba, los de Benin, los Carabales Sumando a esto, que cada cabildo estaba en regiones diferentes Y los elementos externos, por lo tanto, eran en sí muy distintos Los congos fueron influidos de forma forzosa en sus propias creencias Las cuales se vieron modificadas, perdiendo en gran parte tanto forma como su esencia En este proceso, muchos esclavos eran liberados Sin embargo, fueron relegados y marginados a vivir a las afueras de las ciudades Es decir, en el monte Lo que contribuyó incluso en su manera de ser como sociedad Ya que tuvieron que, a paso de machete, lograr la supervivencia De ahí la palabra Mambi, que significa el que va de regreso al monte de donde salió Que en realidad no era el mismo monte donde salía Por lo cual, tuvo que adaptarse a nuevos elementos Los cuales, en gran parte, eran desconocidos Proceso que formó una gran relevancia en sus prácticas En cuanto al conocimiento de los árboles provenientes de aquellos nuevos montes Los cuales eran su nueva casa De ahí también tenemos la importancia Y quizás uno de los datos más duros En cuanto al nombre del palero Si bien los congos llegaron a América desde el año 1600 No fue sino hasta el siglo XIX Que se organizaron de la forma por la cual Hasta nuestros días lo siguen haciendo Es decir, en el siglo XIX Nacen las reglas en el palo mayón ¿Qué es una regla? Una regla es un modo establecido de forma particular Para la ejecución de algo Derivando de un conjunto de preceptos, normas y elementos particulares La regla en sí significa todo aquello que debe de ser Y es totalmente concreta en su definición Debido a las migraciones y a las características históricas Por las cuales esto se da Palo Mayón B Se tuvo que por fuerza dividir en reglas La primera es la regla Mayón B La cual es la regla más purista No existe una sincretización Y es la más extendida en el territorio cubano Según datos biográficos Sin embargo, no existe una medición real Se destaca que aquí solo se tiene una enganga La cual es la de Siete Rayos Y se trabaja directamente con los enfumbes Con los muertos Por lo que la interacción en esta regla Con las deidades es diferente a todas las demás Ya que aquí el muerto no necesariamente es una deidad Simplemente es un espíritu que ayudará al poseedor del pacto En los acontecimientos de su vida Ya sea por voluntad en orden divino O por voluntad La siguiente regla La regla Briyumba Es quizás la regla más común Es una regla muy sincretizada Muy cristianizada Incluso una regla muy cercana a las prácticas de la regla de Ocean Briyumba viene de una raíz que significa Criyumba Que quiere decir cráneo Pero también podemos ver textos Que refieren a que Briyumba Significa espíritu de un muerto Al aproximarla a la palabra Briyumba Aquí por ejemplo Los empungos son muy parecidos A los orizas A los oshas En esta regla Existen dos tipos de espíritus Endokis y Enquisis Su primer enganga fue Sarwanda En esta rama Es la deidad más representativa Aquí se hace muy clara La distinción entre espíritus cristianos Y judíos Los cuales también Se llaman Enquisis Endokis Como ya lo venía diciendo Tenemos La regla Chabalongo Es una regla Que muchos consideran Rama La cual está fuertemente Influenciada por El espiritismo Y la santería Y sus fundamentos Son los famosos Mataris Que son las energías Equipalables A los de la osha Y por último Tenemos la regla La Quimbisa De la cual Yo pertenezco Y el cedero De los brujos Es la que practican Prácticamente La primera regla Que se establece Los sacerdotes De esta regla Si fueron En el Congo Veraderos brujos O sacerdotes Descendientes De la sociedad Secreta De los Quimpasi Esta regla Fue reorganizada Posteriormente Por Andrés Facundo Petit Por lo que podemos decir Que existen en sí Dos variantes Y aquí tenemos Una rama De esta misma regla Una totalmente Purista Y la otra Que nace De la reutilización Que da Andrés Petit En la cual Se incluyen Diferentes factores Religiones Que se van amalgamando En sí Se amalgama Principalmente El palmayombe El abacua La osha Ifá La masonería El espiritismo El vudú Y el catolicismo Su nombre Significa El que vence O el que está sobre Es decir Que esta regla Al contener Todas las demás En su faceta evolucionada Sería la que venciera A todas las Antes mencionadas Por otro lado También encontramos Que Kimbisa Puede tener Otro significado El cual sería El que comprende El que entiende Y el que enseña El conocimiento del bien Lo cual sería Algo muy coherente Ya que en sí El principio fundamental De Paloc Es el uso Del poder Para Hacer El bien Sin embargo Todas estas ramas O reglas Tienen elementos En común Tales como La adivinación La práctica Los sacrificios Los viajes Estáticos La creencia Animista El uso de elementos De la naturaleza La creencia En seres superiores Hasta aquí Vamos a terminar Este programa En relación A lo que son Las reglas Muchísimas gracias